¡Gracias a todos! Creo que todavía no he tomado conciencia Empiezo a tomar conciencia realmente una vez llegado al país Una vez de encontrar de nuevo a toda mi gente de siempre Me apoyó esperándome Tantos familiares, amigos, compañeros Deportistas, ex deportistas, dirigentes Tanta gente que estuvo a nuestro lado desde hace mucho tiempo Hace poco tiempo Encontrar a todos los medios acá presentes Ver esta conferencia Como que no lo puedo creer Digo, esto nunca pasó en el taekwondo, ¿no es cierto? Es el comienzo Ojalá que vengan muchas más Estoy seguro que sí Por el camino que está tomando el taekwondo argentino No solo de mí como atleta van a poder tener el orgullo Todos los argentinos de recibir estos resultados Sino de muchos que vienen a mis lados Y de los que vienen también atrás muy bien encaminados Así que como te digo Espero que sea el principio de algo muy grande Seguro que lo es Estoy tomando realmente recién ahora Noción de todo lo que está pasando Algo me habían advertido Pero tampoco tenía Tampoco imaginé que era de esta magnitud Así que la verdad que Un poco shockeado Pero muy contento Por todo este momento que estoy viviendo Sabíamos la dificultad Por la que íbamos a atravesar ¿No es cierto? Para poder lograrlo Pero siempre estuvimos Convencidos que podíamos hacerlo Pero Esa parte me sorprendió mucho Recibir de atletas Tan reconocidos ¿No es cierto? De Argentina por ahí Que no sean de nuestro deporte Tener la oportunidad recién de conocerlos Ahí en la Villa Olímpica Compartir Que se acerquen a nosotros Estar por ahí sentado Hablando a nosotros Y que se te sienten al lado Y te digan Y pibe ¿Cómo estás para mañana? Vamos a salir a romper todo Y que después te hagan un gesto Como el de haberme Otorgado o cedido Para que yo lleve la bandera En la clausura Cuando me lo dijeron Dije no, no, no puedo O sea me sorprendió Estaba justamente con Huerten Y me muestran su celular Una publicación Que había salido por internet Que me seguí a Escola Y dije no, pero Y ahí me dice no Tenés que llevarla a vos Porque él quiere que vos la lleves Así que para mí realmente Imagínate lo importante que es Lo que me sorprendió Es como que todavía Los juegos nunca paraban De darme sorpresas Así que lo llevé Con todo Con todo el honor A esa bandera La flameé lo más que podía Para que vea todo el mundo Y como así pasó En el podio Cuando vi la bandera Flamear Escuchar el himno No hay nada mejor que eso Poder mostrar Que Argentina está en el mundo Y que está en los primeros lugares Así que Obviamente que lo disfruté Y no me olvido nunca más Ojalá no solo hubiera un ENAR Sino hubiera 10 entidades como el ENAR Para que te signifique Lo que significa para nosotros Te pueda explicar Como en algún momento lo dije O en la despedida En la conferencia que habíamos dicho En otras notas También lo he dicho El ENAR nos salvó la vida Es lamentable que por ahí En momentos tan lindos Hermosos Como esto que estamos viviendo De festejo Pasen este tipo de cosas Que tal vez encima Utilicen mi nombre Y mi imagen Y la de todo Un equipo Que viene trabajando durísimo Y toda la gente del ENAR Que realmente Buena gente Se nos acercaron En todo momento Para acudir A cualquier tipo de necesidad Que pudiéramos tener No solo En la competencia No solo en la villa Sino Fuera de competencia Fuera de temporada Y para mí eso es muy valorable También Porque es una Una calidad de gente Que hay adentro Que como te digo A nosotros nos salvó la vida Hoy si yo pude soñar Con lograrlo Era justamente Porque tenía el apoyo del ENAR Todavía en sí No puedo caer Pero a poquito Me voy dando cuenta Esto me da el parámetro A mí De las cosas Que están sucediendo Y obviamente Que para mejor Viene de la mano Del deporte Así que Esto es muy bueno Para toda la sociedad No solo para nosotros No solo para nosotros No solo para nosotros No solo para nosotros Todo esto No solo para nosotros Ese